Cómo hemos hecho la investigación, cómo se trabaja desde la química para el estudio de una obra de arte. Así que no es de repente del todo conocida para la gran mayoría de gente. Entonces, si no me entienden algo, yo siempre preferiría que, si me preguntan, si me pregunto, bueno, no es muy rápida, pero preferiría que de la ciudad. Es el hecho caballito de batalla. Cuando conseguimos esa máquina, pudimos comenzar a trabajar en este tema. ¿Por qué? Es un equipo que nos hace rayos semis, que es básicamente como una pistolita. Uno dispara rayos semis, los rayos semis interacciona con el material de desecho arrojado, del suelo afuera, y nos devuelve una señal. Y esa señal nos la podemos interpretar como, aquí tenemos el elemento hierro, el elemento pobre, el elemento oro. Todos esos elementos que está la periódica, que la mayoría de ustedes odian y odian acerca de la palestra. Es un estudio, un análisis no destructivo, lo cual es genial, y es un análisis intuitivo, que también es genial para que lo pueda ser portable. Podemos desmontar partes, pero no todo. Lo podemos llevarnos a los cuadros, al laboratorio. Entonces, la era del laboratorio a San Pedro funcionó muy bien, y este es el principal equipo que nos permitió hacer ahí. Entonces, voy a escuchar un bonito ratito en la cultura de San Francisco de Borja, solo como ilustración de una de las cosas que pudimos hacer con este retablo. Muy bonito, en comparación con el otro retablo, el de la profesora Loreto, que trabajamos antes. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese retablo, estaban ya en la etapa casi final de la restauración. Y aquí llegamos al inicio. Entonces, ha habido mucha más interacción entre los conservadores y nosotros. Y hasta el día de hoy, ¿no? Hasta hace dos semanas, o tres semanas, que uno venía por otra cosa, porque es un nuevo proyecto, por supuesto. Uno venía por otro proyecto y Nancy me decía, le pones para acá, porque quiero ver su trabajo. No, 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 todavía hay que ir a un proyecto sobre eso. Le pones para acá. Y si le analicen mi estructura de él, por favor. Entonces, cada vez que veníamos con un nuevo proyecto, regresábamos siempre a dónde, a retrasar el servicio de Borja. Que comenzamos a trabajar a comienzos de 2014. Que, evidentemente, seguimos trabajando con el gesto integrado y a procesar la data nos va a llevar unos cuantos años. Entonces, por ejemplo, pensando en la mano, ¿no es el servicio de Borja? ¿Han visto bien la estructura que bonita es ahora? Pero no está basado, ¿no? No está, ¿cómo no es?